¡Cordial saludo! Bienvenidos a un capítulo nuevo de Dere Piña, Historias de Propiedad Intelectual. Ya hace un tiempo pues no aparecía aquí frente a ustedes con mi programa, pero la idea es traerles una historia novedosa como siempre, saberles contar historias de propiedad intelectual. En esta ocasión vamos a hablar de los influencers. ¿Y por qué vamos a hablar de los influencers? Porque son las celebridades actuales las que se están haciendo gracias a las plataformas de internet como lo son YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, entre otras. Twitter también. Ellos se están moviendo mucho en estas plataformas. Encontramos que los influencers más famosos en alguna época fueron los rockstars, los estrellas de rock, como es el caso de los Beatles. Pero fueron los más famosos John, George y Paul, que el mismo Ringo Starr. Bueno, él no fue tan famoso, eso no le quita que era un exe o que es, porque todavía está vivo, ya para los 80 años, que es un excelente baterista, Ringo Starr. Pero de todos modos, encontramos que la gente se fue metiendo mucho en su imagen, en su vida personal y estas cosas, y tal vez eso los hacía influencers. Otros influencers conocidos también, rockstars, la banda Kiss, quienes llevan como desde el año 2000 haciendo una gira de despedida, igual que Ozzy Osbourne, otro gran influencer. Sus comportamientos hacían que la gente lo siguiera más. Hoy en día pues ya los influencers son una cosa más digital. Y cuando existían los medios análogos, no había las redes sociales. Ellos lo que hacían era impulsar a través de bienes intangibles. Los bienes intangibles son los derivados de la propiedad intelectual, como puede ser escribir un libro, hacer una película, hacer un programa televisión, como lo estoy haciendo en este momento. Y eso hacía que su carrera se volviera a impulsar. En el caso de la música, los músicos cuando ya veían el ocaso de su carrera, lo que hacían era hacer giras de conciertos, para dársela a conocer, ir a los países donde más fans tenían. Hoy en día es una historia distinta, como el que vimos de la famosa EPA Colombia, cuyo nombre de pila es Daenerys Barrera. Esta joven, hoy en día, ha estado en boca de muchos, porque el 22 de noviembre, cuando estábamos en pleno, bueno, creo que estamos en pleno paro nacional, el segundo día de paro, ella rompió con un martillo, puertas o varias puertas, no sé bien, de la estación de Molinos, de Transmilenio, del sistema de transporte masivo de acá, de Bogotá. Y también rompió un lector de tarjetas, y si no estoy mal, también con el mismo martillo, golpeó una de las registradoras de los torniquetes que hay para entrar a la estación. Cometió estos actos vandálicos, y mientras los estaba cometiendo, iba justificando por qué lo hacía, y también iba invitando a otras personas a que los hiciera. Inicialmente, pues, no quiero hablar mucho de esto, porque, pues, digamos, aunque soy abogado y conozco temas de penal, mis programas están dirigidos hacia la propiedad intelectual. La Fiscalía de Oficio solicitó a un juez de control de garantías, una juez de captura, pero ella no la vio como un peligro para la sociedad, propició una cantidad enorme de memes y todas estas cuestiones, porque, pues, para mucha gente era irrisorio, de verdad, porque algunos decían que era por la estatura. Pero tal vez se le hizo mala acusación por parte de la Fiscalía. Finalmente, lograron citarla voluntariamente a una audiencia de control de garantías, obviamente ante un juez de control de garantías, donde no se le privó de la libertad, pero sí se le interpuso, como se dice en Derecho Civil, una medida cautelar, que fue sencillamente no dejarla hacer uso de sus redes sociales. Ella fue acusada de los siguientes cargos, daño a impropiedad ajena, instigación a delinquir y perturbación a transporte público o colectivo. Bueno, no quiero, de verdad, alargarme con el cuento de Ana Iris Barrera, pero el hecho fue que volvió a comparecer ante otra juez u otro juez de control de garantías, ya con un abogado, pues al parecer ya le pagó unos honorarios, y él le dijo, no, mija, lo que usted tiene que hacer es aceptar los cargos, tiene que allanarse a los cargos. Los aceptó y está como en negociaciones con la Fiscalía, a ver si le pueden cambiar el delito, si de pronto los mil doscientos y pico millones de pesos en los cuales estimaron los daños, los pueden cambiar con campañas publicitarias a favor de Transmilenio. En eso está. Pero bueno, independientemente de la pena, pues hasta ahora está en la etapa de investigación, ya pasó la de indagación, prácticamente pues ella misma aportó las pruebas grabándose en videos, y pues obviamente la verdad fue que la orden de captura no procedió fue porque no fue capturada en fragancia. Al parecer Ana Iris quería llamar la atención a través de distintas formas, donde pues se vio como un poco grosera, como digamos así como perturbando el orden y esto, y lo logró, y obviamente pues esto le da fama, pero de pronto no es la forma, de pronto debió haber aprovechado otras cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, no se, de pronto escribir un libro y hacer otras cosas que fueran creativas y productivas. A través de la creatividad se pueden hacer muchísimas cosas. Por lo menos hay youtubers que hacen campañas para gasegosas, defendiendo el emprendimiento femenino, otras en contra del bullying, cosas así, otros escriben libros, utilizan bienes intangibles, crean intangibles. Ella de pronto debió haber hecho eso, haber aprovechado su creatividad, pero no hacerlo de esta manera por las implicaciones jurídicas, que obviamente le van a ocasionar antecedentes judiciales. Una vez haya sentencia, la pueden condenar a unos buenos años de cárcel y después ya corresponde al derecho penitenciario saber si por buena conducta le pueden rebajar o no la pena. Pero pues ella ya está negociando, parece que consiguió un abogado penalista. Bueno, pero ese no es el hecho, muchachos, yo lo digo porque yo estoy metido en muchos grupos de Facebook donde hay youtubers y están con su cuenta del like por like, que no sé qué, que el sub por sub. Y no es la forma de pronto en su mente, en su intelecto, puede haber alguna manera de que puedan conseguir más seguidores. Yo sé que esto se ha vuelto un negocio, pero por lo menos hágalo con gusto, verdad que van a ver los resultados tarde que temprano. Esto era lo que les quería decir a todos mis amigos que me han visto en las convenciones de cómics. Hay muchos aficionados a los cómics y también son youtubers, de la cultura geek, también de la cultura freak. De verdad, nosotros estamos en esto dándonos a conocer, pero pues tampoco, busquemos medidas desesperadas. Hagamos las cosas con calma, ¿sí? Para que no nos pase lo del niño yo no fui, o para que no nos pase lo de Adneiris Barrera. O peor aún, que no nos pase lo de Nassim Adhan, que era una youtuber iraní que cometió atentados terroristas en San Bruno, California, donde quedan las instalaciones principales de YouTube, hirió a algunas personas y terminó quitándose la vida. Todo porque le parecían injustas algunas nuevas políticas de YouTube y una censura que le hicieron a sus cuatro canales, donde ella pues mostraba contenidos en los cuales defendía a los animales, sino que tuvo una censura porque algunas cosas de las que ella hacía le parecían muy atrevidas a YouTube, entonces ella estaba inconforme y expresó su inconformidad de esta manera, pero pues tampoco es la forma. Entonces, esto era lo que yo les quería hablar a todos ustedes, ya saben, muchachos sean emprendedores, hagan cosas buenas y sigamos con nuestros contenidos en redes sociales, eduquemos a la gente. Yo intento hacer lo mío educando a la gente, y la verdad espero que les guste. No siendo más, les agradezco la atención prestada, estoy muy contento de volver a hacer videos, espero pronto traerles nuevos contenidos, que estoy seguro les va a llamar la atención. Nos vemos en otra oportunidad con más historias de propiedad intelectual. Si les gustó lo que vieron, por favor, suscríbanse a mi canal. Si ya se suscribieron, compartan mis videos y denle su like. Sí, para arriba, no para abajo, ¿no? Nos vemos después, gracias por todo.